Una campana dobló amaneciendo el día Pero en cambio, entre azucenas y entre velas y rizas En San Gil la Macarena sí que lloraba de pena Por la muerte del chaval Yo estaba en mis campos hondos Allí en Castilla la Vieja Durmiéndome entre molinos y coplas rubias de ciega Y era mi vida una noria Monótona y polvorienta Mis hijos venían del campo con sus camisas abiertas Y en el pulso de sus hombros reclinaba la cabeza Así un día y otro día Allí en Castilla la Vieja Todas las noches saltaba sin miedo a la talanquera Yacaré Cruz se quedaba al toro la vida entera Quizá fuera colorado El buré que lo embistió Y mordiendo su costado Malherido lo dejó Romance de Andalucía Teñido con luna blanca Y sangre de Andalucía En campo de Salamanca Hasta que esta vida muera No se está vivo Muerte no me seas esquiva Vive muriendo primero Que muero porque no muero Vida ¿Qué puedo yo darle a mi Dios Que vive en mí Si no es el perderte a ti Para después más gozarte? Quiero muriendo alcanzarte Pues tanto a mi amado quiero Que muero Porque no muero